32 años sin Walter Bulasio. Este 26 de abril se cumplieron 32 años del fallecimiento del joven de solo 17 años. Walter había ido a ver su banda favorita de rock, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en el Estadio Obras. Cuando la Policía Federal Argentina llevó adelante una razia en la que detuvo más de 80 personas, no hubo comunicación alguna a su familia ni a autoridades judiciales sobre la detención de Walter. A la mañana siguiente, Bulasio fue trasladado desde la Comisaría 35 al Hospital Pirobano, donde el joven le explicó a los médicos que había sido golpeado y torturado por los policías. Tenía un traumatismo de cráneo que lo llevó a la muerte días después. La autopsia encontró huellas inequívocas de golpes con objetos contundentes en miembros, torso, cabeza y extremidades. Su asesinato se convirtió en uno de los casos emblemáticos de brutalidad policial, llegando a la Corte Intramericana de Derechos Humanos. El indio Solari luego le dedicó la canción Juguetes Perdidos. Pedido de justicia continúa y es bandera de nuestro rock nacional. Los responsables solo tuvieron una sentencia de tres años en suspenso.